Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buenas semanas y encarando ya los últimos tres de la temporada. Emanuel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien, la verdad que bien. La verdad que las series que se vieron, jugaron, fue tremendo este circuito. Lo que hace el turismo nacional de este circuito es hermoso. Verlo, la verdad que es hermoso. Así que contento de poder haber estado en La Pampa y poder disfrutar de que la gente disfrute de esta categoría acá. Estás en otra función, pero agarra un coquilleo, es decir, ganas de ponerme buzo y casco y subirme a correr en La Pampa. Esa succión es impresionante, los sobrepasos. Es hermoso, la verdad que correr en este circuito es hermoso, tenés que estar muy atento acá. A veces vos generás una maniobra, pero podés perder dos o tres lugares si te abriste en el momento no indicado, si perdiste la succión. Tenés que estar muy atento a todo lo que pasa alrededor tuyo, tanto atrás, al costado, ver lo que viene, el de adelante. A veces venís a fondo y no, viste, tenés más y le levantás al final para no abrirte porque se te puede colar otro. Tenés que estar muy atento y salen carreras bárbaras. Y la verdad que lo que se vio hasta ahora es increíble, es espectacular. Y bueno, se disfruta muchísimo verlo. De abajo, obviamente que se disfruta un poco más de arriba. Te preguntaba y ponías una cara de motivación como pensar en alguna carrera, en un futuro, aunque sea modo de despedida, Emanuel, ya sea en el TC o en el TN. No sé, la verdad que es como que todavía no colgué el casco. Lo dejé en costado. Bueno, hoy me toca otra responsabilidad y la verdad que hay que estar con la cabeza metida en esto. Es muy difícil llegar a una categoría. La verdad que con la comisión de indirectidad que tenemos, estamos todo el día trabajando, todos los días hablando, todos los días solucionando problemas. Y bueno, uno está metido con eso y la verdad que no te sobra nada como para estar atento o concentrado para estar arriba de una autocarrera. Así que hoy me toca estar acá, el día que no me toque más, por ahí sí, se puede pensar en volver a agarrar el casco y subirse. Todavía creo que tenemos unos años más. La próxima Calafate, ¿y después? Bueno, ahí estamos con charlas, porque justo nos cae la fecha del Balotage, que todo indicaría que va a ser así. Entonces, el circuito que tenemos cerrado, por ahí preferiría hacerla en otro momento. Así que bueno, estamos charlando. La verdad que, nada, es algo ajeno, tanto a ellos como a nosotros. Y bueno, queremos que sea un espectáculo como el que siempre se hace en Trelew, donde va muchísima gente y no queremos perder eso, ¿no? No queremos perder un autódromo lleno como pasa siempre en Trelew, que vas y hay 25.000 personas cada vez que vas. Entonces, por ahí, si no se puede correr el domingo, correr el sábado. Por ahí el público no se acerque tanto. Así que bueno, nada, estamos en plenas charlas y bueno, vamos a ver y a tratar de definirlo lo antes posible. ¿El rumbo indicaría a San Nicolás si no es Trelew? Puede ser una opción, puede ser una opción. Pero bueno, nada, primero hay que cerrar con la gente de Trelew, que son amigos y que realmente estuvieron desde el día uno, de que nosotros con esta comisión agarramos la categoría, en plena pandemia vinieron, apostaron por la categoría y por eso siempre estamos muy agradecidos a ellos y bueno, y por eso también queremos lo mejor para ellos también. Si no es el Coronación Emanuel, ¿es la apertura del próximo año Trelew? Es una idea también que está ahí. Se tiraron varias opciones y obviamente que tienen que elegir ellos porque son los que tienen la fecha y bueno, y lo que mejor les parezca a ellos en charlas con nosotros, bueno, va a ser la opción elegida. Así que bueno, estamos justamente en plenas charlas y bueno, y en definiciones dentro de poco. La decisión está tomada, pero las críticas fueron más positivas o negativas de los pilotos y equipos de esto de que el Coronación otorgue puntaje y medio, las finales, resaltamos, las finales. Sí, sí, solamente las finales y hay de todo, ¿viste? Somos muchos, somos 90 pilotos, casi 100, más la gente de la comisión directiva y la verdad de ponernos todos de acuerdo es muy difícil, así que hay gente que le pareció bien y otra que no le gustó tanto, pero bueno, buscamos siempre lo que la mayoría no quiere y bueno, un poco lo que todo se charló y se llegó a esa definición. ¿Puede ser que lo de puntaje y medio quede establecido para el año que viene, ya definitivamente para el Coronación? Puede ser también, vamos a ver cómo funciona y si es para mejor y estamos todos de acuerdo, puede ser una opción para hacerlo para el año que viene, sí. Gracias Emanuel, lo mejor a cerrarlo de la mejor manera el fin de semana aquí. Dale, muchas gracias.